Muy buenas tardes a todos chicos, soy Traxun, se ven bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy ha lanzado Johan, hoy sábado, a las 10 de la mañana un post en los foros diciendo que básicamente confirma que la fecha de inicio del nuevo juego es el 1337, concretamente el 1 de abril. Ahora vamos a leerlo, esto sería un poco el mapa de 1337, al menos en Europa, en la región de... Bueno, creado por un diseñador de mapas que se llama Theowary, lo dejaré en la descripción ya que lo estamos viendo. Y hay bastante que analizar de esto, sobre todo a nivel de jugabilidad es raro y quiero dejar claro que siempre existe la posibilidad de que Johan esté trolleando, ¿vale? En el sentido de que la fecha de inicio definitiva no sea 1337 porque es algo que extraña un poco por varias razones, tiene sentido por otras, ¿vale? Principalmente es el inicio de la guerra a los 100 años, ya lo comentamos en otro vídeo, pero luego a los 10 años más o menos de empezar la partida empieza la peste negra. Un desastre que quizá, en mi opinión, es demasiado tocho para un jugador nuevo o incluso para cualquier otro que antes de que aprendamos a jugar. Entonces, como que hay cosas que me extrañan un poco. Luego es muy prometedor en ciertas áreas, por ejemplo, pues ahora veréis el Imperio Bizantino está bastante más tocho, como estáis viendo en la imagen. Hordas muy fuertes. África está en un periodo muy interesante. Luego hay, por ejemplo, bueno, ahora lo vamos a comentar, ¿no? Pero Lituania, por ejemplo, es un reino pagano. América también está en una época bastante chula. En fin, vamos a mirar las causas que ha listado Johan. Como digo, la fecha debería ser el 1 de abril del 37, 1337, lo cual es un poco más de 100 años antes del EU4. Y da para especular sobre la fecha final de la partida, pero daría a entender que podríamos estar hablando de un juego que cubriese unos 500 años, que es una barbaridad, la verdad. En EU4 sí que se suele llegar a 1700, más o menos. Yo suelo terminar la partida cuando consigo un logro, pero normalmente no llegas a la fecha final del juego, ¿no? En el CK3 no llegas a 1453, en el EU4 no llegas a 1821. Y luego, bueno, hay motivos de rendimiento, ¿no? En el Stellaris, en el Victoria también, para no llegar a las fases finales, ¿no? En primer lugar, esta fecha es justo antes de la peste negra que crea un desafío de fases tempranas de la partida. Voy a poner en Twitter que me ha respondido al tuit, que por cierto me he confundido por un año, me ha respondido Pilsen con la traducción al español. De esto lo vamos a mirar aquí, ¿vale? El sistema de lealtad en Francia es probado, ya que Eduardo III está a punto de embarcarse en la Guerra de los Cien Años. Bueno, la Guerra de los Cien Años es un conflicto absolutamente brutal, tras una historia de piques, especialmente... Bueno, prácticamente que llevan originándose desde la conquista de los normandos del trono de Inglaterra. Todavía hay una colonia en Groenlandia, de los noruegos, si no me equivoco. Bueno, Bizancio está un poco más tocho. De hecho, Bizancio... Bueno, el mapa este es una puta locura, ¿eh? Fijaros aquí Bizancio. Aquí creo que está gobernando Alexandros III, si no me equivoco. Y esto en rojo serían los otomanos. Perdón, en marrón, ¿no? Entonces, bueno, como que puede ser un poquito más equilibrado, sabéis, ese conflicto inicial. Pero bueno, por supuesto, está Trevizonda, está Heraclea por aquí, de los bizantinos. Tiene aquí todo lo de Teodoro. Es una situación bastante interesante, bastante caótica en Oriente Medio. Muchos bailacatos también, como podéis ver. Sultana Toma Meluco. Yo entiendo también que los otomanos tendrán que empezar con bonus muy tochos, ¿no? Porque en apenas unos años las conquistas que realizan son una absoluta locura. Bueno, y vamos, que el EU4, sin duda alguna, cubre una de las épocas más... Bueno, la época más gloriosa del Imperio Otomano, ¿no? Del Imperio Turco. Porque luego, como ya sabéis, en los hoy ya va un poquito para abajo, ¿no? Bueno, más cositas. Un gran Bizancio. El ascenso de Tamerlán. Tamerlán, esto sería más... Creo que el mapa ya no lo enseña, pero un poco más la zona de Persia. Hay un mapa aquí del sudeste asiático, vale. Aquí tendríamos también un poco la zona de Tamerlán. Que, bueno, el Imperio que construye también es una absoluta barbaridad. O sea, es una locura. Por cierto, Delhi Megatocho. Fijaros. Ahora lo veremos, ¿no? Pero Delhi, fijaros, todo esto que controla la India es una locura. Luego, Delhi se viene muy abajo. Como ya sabéis, en las fechas del Europol en el Salis 4 es muchísimo más pequeño. Sería lo equivalente a un par de ducados. Pero, bueno, una absoluta locura Delhi también en esta fecha. Puede ser una de las grandes potencias sin ningún tipo de dudas. Vale, más cositas. Algunas potencias están en su Zenith, pero se enfrentan a grandes desafíos como Mali, Delhi o Yuan. Mali, chicos, acaba de morir Mansa Munsa en esta fecha. O sea, como ya sabéis, un hombre que se cuenta, ¿no? Que peregrinó a la Meca y dejó tanto oro por el camino. Se deshizo en tantos regalos de lo rico que era. Que causó una crisis económica brutal de inflación. Entonces, pues es algo interesante también de ver en este momento. Delhi, como ya lo he comentado, Yuan es la dinastía china que está en el poder. Está a punto de sufrir una rebelión brutal de los turbantes rojos. Otras están en su inicio, como los aztecas, Cuscu, Mayapajit o el Sogunato Asicaga. Sinceramente no tengo ni idea de la historia ni de los aztecas, ni de Cuscu, ni de Mayapajit. Quizá están más tochos que en las fechas del EU4, en general. Mayapajit, no sé si se ve en este mapa. No, lo máximo que vemos es la India. O sea, que no tengo ni idea tampoco de cómo está Mayapajit. Y el Sogunato Asicaga, pues que acaba de hacerse con el trono y, si no me equivoco, va a estarse en el poder hasta la era del Sengoku. Que, si no me equivoco, es ya casi casi el siglo XVII. Igual me estoy fumando un porro, pero bueno, vamos que estos se van a estar tres siglos, por lo menos, tranquilamente en el poder, ¿no? ¿Podemos modelar la transición del feudalismo a los estados modernos? Esto es otra cosa que me llama tanto la atención como lo de la peste negra, en plan, ¿por qué coger una época que es más o menos unos 100 años que se están solapando con el CK3? Y representar ese paso del feudalismo a los estados modernos. Sí que es cierto que en la época del EU4, que eso no está representado en el EU4 a partir de 1444, hay muchos estados o muchos reinos, muchos países, que seguirían siendo feudales durante bastante tiempo. Y que no pasaron a ser estados modernos como los representa el EU4 al principio. Por ejemplo, muchos reinos, lo comentamos en otro vídeo, ¿no? Pero muchos reinos sean dependientes de la nobleza para hacerse con el control de... para levantar un ejército. Y en EU4 siempre se representa que tú, como la monarquía, directamente controlas un ejército. Y eso no es real, ¿vale? Eso era real quizá en algunos países, en 1444, pero en muchos otros no. O sea, siendo un estado feudal que dependería, pues, de eso, de los nobles para convocar las levas, de las repúblicas si hubiera alguna, de varones, de arzobispos, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, quizá eso lo quieren representar en el juego, pero me llama la atención porque, claro, vas a introducir un sistema quizá bastante complejo que a los pocos años te vas a querer deshacer de él, ¿no? Porque tú, en principio, en el EU4, tú vas... el EU4, entre otras cosas, al menos cuando juegas con una monarquía, es un proceso de absolutización. Es un proceso de... el estado haciéndose con el poder absoluto, con todo el monopolio de la violencia, con el monopolio legislativo, económico, etc., ¿no? Entonces, llama mucho la atención que vaya a cubrir tanto un periodo de juego tan grande, ¿no? Este EU5. Por eso hay como cosas que me escaman y que puede dar como lugar a troleado un poco por parte de Johan de que empiece tan pronto este juego, pero bueno, habrá que verlo, ¿no? Nuevas instituciones están floreciendo en Italia y el resto de Europa, como el Renacimiento, la banca. La banca, que tranquilamente podría ser una institución, si no me equivoco, en Siena, es por 1300 más o menos, también hace uno de los primeros bancos, ¿no? Y también hablábamos hace poco de una familia, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero por ejemplo, que ayudó a los Habsburgo a lo largo de todo su gobierno, préstandoles dinero. Luego, si no me equivoco, también hubo un banco en Inglaterra que se hundió financiando las campañas de los monarcas ingleses, como que es de las primeras bancarrotas también. En fin, hay cosas que recuerdo un poco de oídas, pero bueno. Vale, esto es bastante interesante también y me inspira algo, quizá, a nivel de contenido como lo que tenemos en el Victoria 3. El Victoria 3, por ejemplo, cuando inicias la partida con Francia, puedes elegir jugar o elegir apoyar a tres dinastías en Francia, ¿no? Los orleanistas, los legitimistas y los de Napoleón, ¿no? Los bonapartistas. Y apoyas una de esas dinastías y al final una se puede acabar haciendo con el poder o te puedes volver una república, una teocracia, etcétera, ¿no? Pero lo que me transmite un poco esto que mencionan aquí es que, imaginaos eso, jugar en el Sacro Imperio e intentar hacer que una de estas dinastías, obviamente, otra dinastía que tú elijas, se haga con el poder, ¿no? Y acaba haciendo un poco lo que fueron los Asburgo históricamente. Y bueno, la Bula de Oro, pues, una ley también, ¿no? Que ayudó a establecer un poco las mecánicas del Sacro Imperio. Bueno, también es una época, si no me equivoco, en la que hay mucha tensión con la Iglesia, ¿vale? Venimos de luchas contra el papado, mucha tensión entre el Sacro Emperador y el Papa por ver quién manda, se han puesto antipapas. Efectivamente, esto causa el cisma, ¿no? Las órdenes militares están haciendo cruzadas, ¿no? La Orden Teutónica está invadiendo Europa Oriental. Y como digo, Lituania en esta época es un reino pagano, que puede ser también muy interesante jugar con él, como un país así un poco distinto. Que, desde luego, no existe en el EU4, como tal. El control de Inglaterra en las islas está disminuyendo, ya que los lealistas de Bruce presionan la ventaja. Bueno, que básicamente, eso, las luchas de independencia de Escocia. Irlanda está bastante más unificada, si no recuerdo mal, fijaros. Fijaros cómo está Irlanda. Bueno, no se ve muy bien, ¿vale? Aquí a la izquierda. Irlanda está mucho, mucho más unificada, chicos. Eso, bueno, fijaros. Es el Gran Duca de Lituania, que puede ser un país muy interesante también de esta época. La Orden Teutónica, Megatocha, también, conquistando aquí a muerte. Obviamente, en la Rus, ni de... O sea, estamos lejísimos de que la Rus empiece a hacer de las suyas, ¿no? No sé, muy, muy interesante, ¿no? Mientras tanto, se están sembrando las semillas de la última gran rebelión galesa. Nos dice también. Bien, un intrincado equilibrio de poder en Iberia, entre los reinos cristianos y los últimos bastiones musulmanes. Iberia creo que es bastante interesante también. Creo que es la época de Alfonso XI, o es la regencia de Alfonso XI, que es un rey que hizo también muchísimo por concentrar el poder. Por hacer eso, que acabar con mucha autonomía que tenían los burgos y partes de la nobleza. Creo que hay una guerra civil tocha, que es la guerra de los dos pedros, antes de la época del EU4. Y luego también creo que hay un conflicto con Portugal tocho. No sé si en marcha, en 1336, o que ha acabado hace poco. Entonces, igual las relaciones entre Portugal y Castilla serían un poco complicadas al inicio. No te tirará alianza de primeras. Pero vamos, que no lo sé muy bien. Obviamente, el inmediato de Granada parece un poco más gordito de lo que tenemos controlado. En el norte de África hay un sultanato Marínida, un reino Zayadiz de Tremecén, y un sultanato Hafsid de Túnez. Y vemos que está Trinacria, independiente parece ser. Digo que el reino de Aragón, la corona de Aragón, no sé si estará más o menos tocha, o igual. Habrá que verlo. Despotado de Épiro, el reino de Serbia, Bosnia, está por ahí también, Dalmacia. Luego, bueno, obviamente el Sápiro Imperio es un absoluto caos. ¿Cómo no? Pero bueno, ha sido destacable, yo creo que de Europa al menos lo hemos mencionado, ¿no? Los elementos así más clave. La Horda Dorada, la Horda de Oro, perdón. Pues nada que no suena a los jugadores del CK. Reino de Georgia muy tocho también. Un actor clave, diciendo alguno, en estos años. Y obviamente el sultanato Mameluco, ¿no? Parece que Chipres es independiente también. Interesante eso. Las Hordas Esteparias y los sucesores de Eurasia desde el Mediterráneo hasta el Pacífico. Llega un equilibrio de poder diferente en Europa Oriental, Medio Oriente o el Sudeste Asiático. Sudeste Asiático está un poco por ver. Para mí, por ejemplo, quiero decir, con todo el cariño, ¿eh? Y sin saber mucho de África, pero por ejemplo, Oriente Medio. Yo creo que hay un dominante claro. Uy, perdón. Creo que hay un dominante claro que va a ser el sultanato Mameluco. Probablemente más tocho que la época del EU4. En la que claramente va a entrar en declive. Y luego quiero decir, la zona de la meseta iránica, si está a punto de alzarse Tamerlán y luego en la India tenemos el sultanato de Delhi. Es que quiero decir, el sultanato de Delhi se va a comer todo. Todo esto lo van a unificar. Luego China va a atravesar crisis y tal. Pero quiero decir que veo como un mundo... Por ejemplo, la zona de Anatolia me parece más interesante que en el EU4. Y en Europa Oriental en general. Toda esta zona me parece mucho más interesante que en el EU4, sin duda alguna. ¿Vale? Quizá... Luego, obviamente, también hay que tener en cuenta que la guerra entre Francia e Inglaterra va a ser una puta locura. O sea, esto parece como muy unificado, pero imaginaos eso, que muchas partes de Francia son prácticamente independientes. Tienes que lidiar con los borgoñones. Luego hay territorios que son de los ingleses, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va a ser un caos. O sea, Europa en general me parece como más interesante. Pero Asia de primeras, yo creo que va a ser bastante monolito. La India, por ejemplo, estoy muy seguro de que va a ser un monolito. Salvo que Delhi tenga desastres o algo así que debería, ¿no? O sea, Delhi... Hay que tener eso en cuenta, que en unos 100 años tiene que petar bastante. Y aquí es que realmente no sé en qué reino se alza... Se alza Tamerlan, si os soy sincero. Que Tamerlan también. O sea, en unos 100 años se ponen las botas. Y luego tenemos ahí a los Timurias. O sea, que... Bueno, habrá que ver... Habrá que ver cómo sucede todo eso. No sé, pinta chulo. Como digo, coged todo esto con un grano de sal. Como se diga esa expresión. Porque puede ser troleada. De nuestro amigo Johan. Esperemos que no lo sea. Pero, si lo fuese... Al menos nos hemos reído un rato. Y nos hemos ilusionado, ¿no? Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Cuidaros. Chao. Chao.